¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a por el chinorri! ¡Ay no! ¡El chinito que se pone de perruco! ¡Mira, mira! ¡Y descalzo! ¡Qué gilipolle! ¡Te vas a cagar! ¡Mira, porque soy así, guay! ¡Feo! ¡Abran! ¡Mira, mira, mira! ¡Una! ¡Dos hites! ¡Una, dos hites! ¡Una, dos hites! ¡Toma! ¡Joder, puta! ¡Ey, pero esquivada! ¡Ey, pero esquivada! ¡Sí, dale patada! ¡Da el patada de pliza! ¡Una mierda, dos chinos! ¡Qué orgui! ¡Una puta! ¡Chifas! ¡Chino capón! ¡Chino capón! ¡Mueve! ¡Tú matarlo de paliza! ¡Colel y matarlo de paliza! ¡Corre! 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 ¡Que soy un chino! ¡Mueve! ¡Escalgo! ¡Escalgo! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡A su amo no le va a gustar! ¡Toma! ¡Toma amo! ¡Come! ¡Come zapatilla! ¡Come zapatilla! ¡Cabrón chino de mierda! ¡Estilo del cicle! ¡Os voy a enterar hostias! ¡Tu rival es un cabronazo muy fuerte! ¡Pero no es muy listo! ¡Lucha con el corazón! ¡No con la cabeza! ¡Vamos a pegarlos con unos niggas! ¡Niggas! 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 ¡Toma niggas! ¡Niggas! ¡Niggas! ¡Toma niggas! ¡No p*** ahora! ¡Toma niggas! ¡El blanchito te vas a t*****! ¡Uf! ¡Toma! ¡Blanquito, blanquito, blanquito! ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Fuego espiado! ¡Ahora pito agárralo y no crea! ¡Es tu utilidad! ¡Déjalos sin conocimiento! ¡Vamos! Oh, mira el blanquito, 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 mira el blanquito ¡Viene uno de los guardias! ¡Noooo! ¡Escaleta! ¡Despelotate y aséate! ¿Vale? ¡De acuerdo, guapitón! ¡Estoy en la jamón! Eh, Frankie, tenemos un asuntillo de que ocuparnos ¿Por qué no te fumas un cigarrillo? ¡Oh! ¡Claro que sí! ¡Como me he tocado el chabacón! Los tíos ando, mira como me he tocado ¡Oh, sí! Me gustan tus cicatrices, guapo ¿Te ponen? ¿Cómo te las hiciste? Con tu madre ¿Has elegido el culo equivocado? Podemos hacerlo por las buenas o por las malas Por las malas Por favor Vete a dar por culo a tus colegas Mejor aún Vete tú a tomar por culo No, dame por culo ¡Vale! ¡Pues a la fuerza! ¡Sí! ¡Es hora de divertirse! Vamos a divertirnos, gordite ¡Ay, sí! ¡Hazlo otra vez! ¡Me estoy poniendo cachondo! ¡Se está poniendo cachondo! ¡Uf! ¡Me está poniendo a mí más bruto! ¡Oh! ¡Me gusta! ¡Sigue! ¡Dame! ¡Dame más! ¡Dame! ¡Otra vez! ¡Dame! ¡Dame! ¡Me está gustando! ¡No! ¡Venga! ¿Quieres que te dé jabón por la espalda? ¿Quieres que te dé jabón? ¡Toma jabón! ¿Quieres más jabón? ¡Toma! ¡Más jabón! ¡Otra vez! ¡Vamos, pequeñejo! ¡Venga, levanta! ¡Toma jabón! ¡Toma jabón! ¡Come jabón! ¿Quieres jabón? ¡Toma! ¡Ay, come jabón! ¡Se va a quedar entre los dedos de las pies! ¡Oh, tío! ¿Y hasta dónde sale? ¿Tú también quieres aceite? ¿Quieres que te barnice? ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Una, dos y...! ¡Ven, ven! ¡Te voy a dar aceite! ¡Sé que te gusta! ¡Sé que te gusta! ¡Aquí guardias! ¡Pégame! ¡Oh, una sota! ¡Eso!